Hola, soy Ana María Ochoa, del curso de Ingeniería Ambiental. Voy a hacer la sustentación de la lista de chequeo de evaluación de conformidad de la norma. En cuanto al numeral 4, el contexto de la organización, vemos que hay una compresión de la organización que parte de un análisis de la metodología para el contexto interno y externo con el uso de las matrices PESTEL y DOFAN-MASCAMEL, identificando las amenazas y oportunidades. Además, se ha elaborado una ecovalancia, el cual ha permitido identificar la degradación que genera cada proceso realizado en la empresa y cada actividad de este proceso para tomar decisiones. Y se ha incluido en el sistema de gestión de la empresa las condiciones ambientales y se han implementado acciones de mejora, para lo cual se ha adoptado la política de gestión ambiental para su tratamiento. En cuanto a la compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pues se cuenta con la matriz de identificación de las partes interesadas, en la que se incluye también una valoración según su impacto, y se tienen en cuenta los requerimientos y las expectativas de estas partes para atender la norma y los requerimientos de los mismos, para lo cual se tiene pues esta matriz completa. Hay una determinación del alcance del sistema de gestión ambiental, lo vemos en el documento del sistema, y determina tanto el alcance al interior de la empresa, con los procesos que involucra, que en este caso son transversales a toda la empresa, se están atendiendo todos los procesos desde sus competencias, y también tiene una delimitación externa con la comunidad a la cual impacta y sobre la cual trabaja la empresa para mitigar o prever estos impactos o aspectos ambientales. Por otra parte, está el sistema de gestión ambiental, donde podemos decir que se han incluido todos los procesos, como les decía anteriormente, con la identificación mediante los diagramas del flujo y el diagrama del ciclo de vida del proceso. Además, se han definido las actividades e indicadores, actividades de seguimiento, mediante la implementación de procedimientos que los implementan, que deben haber seguimientos de controles, y con indicadores que nos permiten la medición. Sin embargo, se ha evidenciado que en estos indicadores hay una oportunidad de mejora, ya que, por ejemplo, temas como las emisiones de gases no se están midiendo completamente todos los aspectos a valorar, y por eso se hace la recomendación de que se revisen y se ajusten los que están o se incluyan otros nuevos. Actividad que estará a cargo del coordinador del grupo de gestión ambiental y su verificación la hará el subdirector de apoyo. Además, se tienen identificados los recursos necesarios y las responsabilidades. A partir del organigram y la caracterización de los procesos, se han formulado además planes donde cada sesión estratégica tiene metas responsables, recursos e indicadores de medición para su cumplimiento y su seguimiento. También se han identificado los riesgos y las oportunidades, y para ellos tienen la matriz de identificación y valoración de riesgos organizacionales y los mapas de riesgos por procesos. Se evidencian mejoras a partir de las reuniones de análisis en el Comité de Gestión Ambiental, donde se analizan todos los resultados y toda la información que se tiene en cuanto al contexto. Según esto, con excepción de las dos observaciones que hicieron hallazgos, en la parte del numeral del contexto de la organización, la empresa cumple cabalidad con un 80% del nivel de ejecución. Buenas tardes, mi nombre es Elbera Aguilar, estudiante de Ingeniería Industrial. En esta oportunidad voy a explicar del curso de Ingeniería Ambiental la lista de chequeo y evaluación de conformidad respecto al numeral 5. El numeral 5 habla de liderazgo. Como requisitos de la norma, el numeral 5.1 habla de liderazgo y compromiso. La dirección de cumplimiento dice que si demuestra la dirección de liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión ambiental, se encontró que se efectúa desde el direccionamiento estratégico del sistema de gestión ambiental y con el registro de la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, cumpliendo con el numeral 5.1 liderazgo y compromiso. No hay que hacer ninguna acción correctiva, sin embargo, los responsables para la ejecución de este punto es la alta dirección, el plazo de ejecución es inmediato y el responsable del seguimiento es la misma alta dirección. Con respecto al segundo punto, dice asume la alta dirección la responsabilidad y obligación del rendir cuentas en relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental. En esta parte, se encuentra que se tiene un plan de gestión ambiental implementado para avalar su desempeño entre la organización. Según el numeral 5.3, roles de responsabilidad y autoridad. Se está implementando el control requerido para dar cumplimientos a este punto. Está implementado, dice aquí, acción correctiva propuesta, acción correctiva propuesta, pues no aplica, está ya hecho. ¿Quién lo ejecuta? La alta dirección y líderes del proceso, plazo de ejecución inmediato y responsable de seguimiento. Vamos con otro punto, con el punto 5.2, política ambiental. Es que inicialmente todos los puntos que evaluamos o que yo evalué, encontré que la mayoría se están cumpliendo, que fue lo que nosotros hicimos a través del curso. Por ejemplo, en este, mantiene la organización de una política ambiental apropiada al propósito y contexto de la organización teniendo en cuenta los impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Entonces, evidencié que sí tiene, o sea, yo contesté, que sí tiene la política ambiental documentada acorde a las actividades propias desarrolladas por la organización. Eso se hizo en el trabajo colaborativo de la anterior fase. Se evidencia dentro del sistema de gestión ambiental la política ambiental implementada acorde a la actividad económica que ejerce la organización, además de ello sensibilizando el personal que elabora sobre los efectos del mal uso de los recursos y cómo afectan al medio ambiente, cumpliendo con el numeral 5.1, política ambiental ISO 14001. Entonces, en todos estos, la parte de la política que fue la que desarrollamos en la anterior fase está también complementado. Es decir, estos puntos se cumplieron según esta evaluación que realicé. Como dice acá, pues, acción correctiva no aplica, responsable de la ejecución, en este caso serían líderes de procesos y colaboradores en general, porque ellos son los que van a dar el resultado del índice de satisfacción respecto a la política de gestión ambiental, aportando con su colaboración en hacer buen uso de los residuos y de todo lo que respecto al medio ambiente se trata. Los únicos puntos que yo vi que no estaban cumpliendo según la evaluación que yo hice fue en el punto 5.3, que dice roles, responsabilidades y autoridades de la organización. En estos tres puntos de este numeral dice existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno de los roles de la organización. En el otro punto dice estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la organización, ha sido asignada a la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento, el cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los procesos, etc. Entonces, en los tres puntos, cuando uno va a implementar un sistema de gestión, siempre se empieza por esa parte, por definir quiénes son los que van a hacer estos procesos, quiénes son los que van a implementarlo, cuáles son los jefes o los coordinadores de seguir al pie de la letra con el sistema de gestión. Sin embargo, como nosotros llegamos hasta la política, podemos decir que efectivamente estos son los tres puntos que hacen falta, que no se cumplieron, porque digamos que se le ha informado a todo el personal de que se implementó el sistema de gestión ambiental, sin embargo, no está documentado. Entonces, en este caso, por ejemplo, evidencia de definición de responsabilidades, se dice que se está ejecutando el sistema de gestión junto con los jefes de área, sin embargo, se requiere documentación. No tenemos la documentación de la alcance y definición de responsabilidades que adquieren los líderes, como cada uno de los colaboradores que hacen parte del sistema. No se ha tomado comunicado formal por escrito y firmado de quienes son responsables de ejecutar el sistema de gestión ambiental y se requiere documentar quiénes son los responsables de ejecutar los procesos. Normalmente pasan las empresas que conocen quiénes son los que están pendientes de este tema de llevar el sistema de gestión ambiental, pero aquí en este caso, haciendo la emulación con producárnicos, no está documentado, porque la documentación es la que nosotros estamos implementando. Entonces, ¿quiénes son los encargados? La alta dirección y líderes de procesos. La ejecución es inmediata y quien hace la evaluación final es la alta dirección. Es quien define que este punto se haya cumplido. Entonces, según esto, de los 12 ítems, tres fueron los que no se cumplieron porque faltó documentación. Le di un porcentaje, calculó el porcentaje y me dio 75%. La única recomendación que yo pudiese colocar para que esto se llegase a cabo es que la empresa, cuando se vaya a implementar realmente este sistema de gestión ambiental en pro de que producárnicos lo pueda hacer, es que tenga un personal como un ingeniero industrial o un ingeniero ambiental o en su efecto una persona líder que tenga conocimientos de la ISO 14001 del 2015, para que pueda gestionar esto es todo el proceso que requiere el sistema de gestión ambiental. Muchas gracias. Ahora, en cuanto al numeral 6 de planificación, tenemos que acciones para abordar los riesgos en cuanto a las generalidades. Se ha hecho uso, como les dije anteriormente, del análisis de las matrices Pestel y Doppler-Maskamel para el contexto interno y externo. Además, tiene la matriz de identificación de partes interesadas que registra información de los requisitos, como les dije, las expectativas y los requerimientos legales. Y tenemos también la matriz de identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales, donde se analizan y se evalúan estos riesgos, porque esta matriz tiene un cuadro de valoración y a partir de ese cuadro y esos criterios de valoración emiten un resultado y con ese resultado se ha elaborado el cuadro de priorización de aspectos e impactos ambientales significativos en la organización. En cuanto a los aspectos ambientales, lo mismo con la matriz, se ha hecho la identificación frente a cada actividad de cada proceso, lo cual ha permitido individualizar y atacar muy bien cada aspecto identificado. La matriz, además, cuenta con el análisis de situaciones de emergencias e imprevistos y, como les dije, con el cuadro de priorización se mide la significancia de estos impactos o de esos aspectos identificados. Y esta matriz, pues sí, contempla unos criterios de evaluación establecidos, lo cual permite valorar equitativamente cada aspecto. En cuanto a los requisitos legales, sí, si hay una metodología en la matriz, también se incluyen en la matriz de partes interesadas y en la de identificación de impactos y aspectos están incluidas las normas y los requerimientos legales. Sin embargo, como se dijo anteriormente, se evidencia una mejora ya que no hay una metodología documentada, entonces se sugiere hacerlo y capacitar, como se dijo anteriormente, a los funcionarios para que se fortalezcan sus conocimientos frente a la normatividad, cómo acceder a ella y cómo y cuándo aplicarla. Eso sería en cuanto a ese tema. En cuanto a la planificación, como les dije, hay unos planes formalizados de acuerdo al programa de gestión ambiental, tales como el plan de uso eficiente de ahorro de agua y energía, el plan de gestión integral de residuos sólidos y el de residuos peligrosos, el plan de mitigación de emisiones y aplicación de la normatividad y el plan de cero papel. En cuanto a los objetivos ambientales y planificación para lograrlos, sí, la empresa a partir de su sistema de gestión ambiental y su política ambiental ha elaborado o formulado unos objetivos ambientales y los planes que les comenté anteriormente van encaminados al cumplimiento de estos planes como tienen indicadores y acciones de medición, es permitible, les permite hacer un seguimiento y saber si estos objetivos se cumplieron. En ese sentido, la excepción de una observación se da cumplimiento al literal o al número 6 de la norma con un 93,8% dentro de la empresa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Ortega, hago parte del curso de Ingeniería Ambiental del grupo 21-20-31 y continuo con la sustentación de la lista de chequeo y evaluación de la conformidad. Los numerales escogidos fueron el número 7 que fue de apoyo y el numeral número 8 de operación. Este análisis del trabajo que logramos realizar en conjunto el cual la empresa Producárnico que fue la seleccionada en el transcurso de todo el curso de este semestre llegó a su etapa para este chequeo como una auditoría que nosotros hacemos la empresa y seleccionamos una serie de numerales. El numeral 7 de apoyo costó de una serie de requisitos el cual fue seleccionado por medio de la de la norma ISO 14.001 de 2015 para poder nosotros guiarnos y de esta forma llevar una auditoría más completa. Realicé el trabajo con base en la lectura según la guía para poder solucionar esas preguntas leer de cómo podía yo evaluar en la auditoría esta empresa. El punto 7 de apoyo los requisitos fueron recursos competencia a toma de decisiones comunicación e información documentada de lo cual le consta los resultados si cumple o no cumple según los hallazgos encontrados y por medio de un análisis de la evidencia que costó de esta empresa. El punto número 8 operación consta de los requisitos de planificación y control de operaciones y preparación y respuesta ante una emergencia de los cuales se resaltó dos ítems que no cumplieron que la empresa no está preparada o sí está preparada pero no ha realizado un simulacro para detectar posibles falencias aunque también fortalecen y se evaluó su porcentaje de cumplimiento al final con el grupo pues se encuentra un consolidado que encontramos y está un porcentaje de cumplimiento según cada numeral según los ciclos la fase de ciclo el PHBA y sobre el porcentaje de cumplimiento total por medio de la evaluación bueno muchas gracias cordial saludo mi nombre es Wilmer Rojas estudiante de ingeniería industrial para este video voy a explicar el punto número 9 de la lista de chequeo de la evaluación de la conformidad el numeral 9.1 es el seguimiento de la medición análisis y evaluación generalidades y evaluación del cumplimiento las evidencias del cumplimiento dice lo siguiente la organización evalúa el desempeño y la eficiencia del sistema de gestión ambiental las evidencias existentes es que la matriz de identificación y la evaluación de impactos ambientales los hallazgos no se encuentra ningún hallazgo porque dispone de los residuos correctamente cumple se han identificado procesos aspectos con necesidades de seguimiento y medición ellos siguen cumpliendo las normas sobre los vertimientos residuales como lo generan ellos tienen trampas de grasa en todos sus vertimientos pues para que este tipo de producto no llegue a las alcantarillas los equipos de medición se encuentran calibrados o verificados de manera adecuada productos y servicios controlados por medios de criterios y normas regidas por el SGA evidencia que paga este tipo de servicios y cumple con la norma se comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental si se realiza lo establecido de la norma ISO 14001 del 2015 y adicional a esto se realizan campañas de sensibilización de cuidado del medio ambiente existe una metodología y planificación para realizar la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos si se lleva al plan de mejoramiento continuo en los procesos establecidos se realizan auditorías escalonadas con ficha de cumplimiento y responsables por áreas las auditorías internas se realizan de forma planificada se trabaja con una planificación detallada de los puestos de trabajo y basados a la necesidad de la operación los hallazgos fueron los formatos de las auditorías se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos si se garantiza cada auditor realiza su calificación y deja nota de las inconformidades la dirección pertinente e informada de los resultados de la auditoría la información ubicada en la base de datos con su respectivo aval empresa certificada de SGA la gerencia realiza seguimiento y acompañamiento acorde a los cronogramas se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las auditorías internas según lo establecido por el SGA se realizan auditorías internas y de procesos acciones correctivas y planes de choque se han incluido todas las entradas de la revisión presentes en la norma de referencia no a veces se corren las fechas de entrega por falta de conocimiento de los cronogramas se ha tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia se trata de llevar a cabo el proceso al pie de la letra según SGA pero los responsables de los procesos no tienen en cuenta las fechas se realizan solo controles de papel por salir del paso existe una metodología definida y planificada para la realización de las revisiones por la dirección productos y servicios controlados por medios de criterios y normas regidas por el SGA se basan en los formatos diligenciados por los auditores se está empleando la revisión por la dirección con una herramienta de mejora del sistema de gestión ambiental se identifica por la matriz de identificación y la evaluación de los impactos ambientales se basan en los formatos diligenciados por los auditores esto se le realiza a la empresa Producarnicos S.A. y tenemos que ellos tienen un porcentaje de cumplimiento del 71% y lo cual para nuestro consolidado nos da el porcentaje de cumplimiento de la siguiente manera muchas gracias por su atención buenas tardes mi nombre es Carlos Alberto Arevalo y siguiendo con la lista de chequeo de evaluación de la conformidad para este ítem me tocó a mí el número 10 mejora en el punto número 10 encontramos tres ítems diferentes el ítem 10.1 es generalidades que se divide en tres evidencias la primera la organización planifica acciones para la mejora de su desempeño ambiental y el desempeño del sistema de gestión ambiental encontramos como evidencia la matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales como hallazgo encontramos que se realiza reciclaje de las materias residuales que pueden ser tratadas es decir que este ítem si cumple el responsable de la ejecución es el departamento de medio ambiente y el responsable del seguimiento es la alta dirección para el ítem para el punto 2 se contempla para la mejora de las necesidades expectativas de las partes interesadas no se encontró ninguna evidencia de este ítem por lo tanto no cumple se hace la recomendación de implementar una encuesta al interior de la empresa y con los habitantes del sector para unificar conceptos objetivos que satisfagan a toda la comunidad el encargado es el departamento de desarrollo humano con plazo primero de enero del próximo año y lo debe supervisar control calidad el tercer ítem se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones para la mejora se evidencia pues que existe una matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales en la cual todos los posibles daños ambientales que la empresa causaría al medio ambiente de no implementar las acciones de mejora se evidencia ahí por lo tanto este ítem si cumple el encargado de hacer esta ejecución es el departamento de medio ambiente el departamento de medio ambiente y de supervisarlo la alta gerencia para el siguiente punto encontramos el 10.2 no conformidades y acciones correctivas que se divide en cuatro el primero existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades no se encuentra ninguna evidencia de esto por lo tanto no cumple se hace una recomendación que es la apertura de libros de minuta virtuales para incorporación de todas las no conformidades el desarrollo de esto tiene que ser talento humano es una operación inmediata y lo llevará la gerencia será la que verifique esto el segundo de este punto es se está realizando un análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones correctivas tampoco se verifica ninguna evidencia sobre eso por lo tal no es una no conformidad no cumple se recomienda un análisis de las conformidades por parte de la sección calidad para encontrar la forma de mitigar las mismas pues la encargada de realizar esto es la sección de calidad desde operación inmediata y lo lo revisará la gerencia el siguiente íter es existe análisis de la de las respectivas de las no conformidades para emprender acciones correctivas tampoco se encuentra nada es una no conformidad no una no conformidad no aplica se da una recomendación que es el análisis de las no conformidades por parte de la sección calidad para encontrar la forma de la mitigación de las mismas lo hará la sección calidad de operación inmediata y lo corroborará la gerencia finalmente de este íter encontramos la documentación de las no conformidades y acciones correctivas es adecuada para conocer las causas responsabilidades resultados y análisis de la suficiencia tampoco se encuentra ninguna evidencia de este de este ítem por lo tanto no cumple y se da la recomendación de estandarizar modelos de documentación e implementarlos en los procesos de recolección y análisis de datos esto lo hará la sección calidad con plazo el primero de enero del próximo año y lo revisará por la sección calidad también finalmente encontramos el punto 1.3 mejoras continuas que son tres ítems el primero dice la organización dispone de las herramientas adecuadas para favorecer la mejora continua objetivos acciones salidas de la revisión etc encontramos que si lo cumple con un plan de gestión de datos en el cual especifica los objetivos puntuales para la mejora que si lo cumple lo lleva a cabo el departamento de medio ambiente a través de una de la alta gerencia que es la que lo verifica el segundo es existen evidencias de las mejoras planificadas por la organización no se encuentra ninguna evidencia escrita por lo tanto no cumple se recomienda implementación de un documento estandarizado para compañía para consignar todas las acciones de mejoras realizadas por la empresa esto está a cargo de la sección calidad con plazo primero de enero de 2022 y también verificado por la sección calidad finalmente encontramos las empresas las mejoras a emprender tienen en cuenta la necesidad y expectativa de las partes interesadas en análisis de contexto y los riesgos y oportunidades se encuentra que si cumple porque tienen un plan de gestión ambiental en el cual se especifican los beneficios que se obtendrían con la implementación asertiva del PGA a todas las colaboraciones a todos los clavores y comunidades en general esto lo lleva a cabo también el departamento de medio ambiente con la supervisión de la alta dirección finalmente encontramos que el cumplimiento de este ítem es de un 40% muchas gracias